Buenos días, aún es 11.22 y bueno empezamos con el Evangelio de hoy que es miércoles 20 de diciembre de 2017 ya dos semanas de terminar lo que es este mes y lo que es terminar también el año así que iniciamos con lectura del Santo Evangelio según San Lucas y vamos a empezar esta vez más recéptame el ángel de Gabriel volviendo por Dios a nuestra de Galilea llamada Nazaret a una virgen esposada con un hombre llamado Jesús en la casa de David en el nombre de la Virgen era María el ángel entrando en tu presencia dijo déjate llena de gracia el Señor está contigo ella se tumbó gravemente ante esas palabras y se preguntaba el ángel que saludó el ángel le dijo no temas María porque has encontrado gracia ante Dios servirás en tu vientre y darás a los hijos y le pondrás por nombre Jesús será grande será llamado hijo del altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre su reino no tendrá fin y María le dijo al ángel ¿cómo será eso? pues no conozco varón el ángel le contestó el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el santo que va a nacer será llamado hijo de Dios también tu pariente Isabel ha concebido el hijo en su vejez y ya está de seis meses en la que llamaban Estén ¿por qué para Dios nada es imposible? María le contestó he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra el ángel se recibió ahora vamos con las reflexiones del santo Papa Francisco sobre este máster Dios hoy nos encontramos ante una de esas maravillas del Señor María una criatura humilde y débil como nosotros una como otra cualquiera elegida para ser la madre de Dios madre de su creador la Virgen María ante el anuncio del ángel no oculta su asombro el asombro de ver que Dios para hacerse hombre la ha elegido precisamente a ella una sencilla muchacha de Nazaret que no vive en los palacios de poder y de la riqueza que no ha hecho cosas extraordinarias pero que está abierta a Dios que se fíe de él aunque no lo comprenda del todo su respuesta es he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra Dios nos sorprende siempre rompe nuestros esquemas pone en crisis nuestros proyectos y nos dice fíjate de mí no tengas miedo déjate sorprender sal de ti mismo y sígueme preguntémonos hoy todos nosotros si tenemos miedo de lo que el Señor pudiera pedirnos o de lo que nos está pidiendo me dejo sorprender por Dios como hizo María o me cierro en mis seguridades seguridad materiales seguridad intelectuales seguridad ideológicas seguridad de mis proyectos dejo entrar a Dios verdaderamente en mi vida ¿cómo le respondo? María ha dicho sí o sí a Dios un sí que ha cambiado su vida existencia de Nazaret pero no ha sido el único más bien ha sido el primero de mucho y pronunciados en su corazón tanto en los momentos gozosos como en los dolorosos todos estos sí culminaron de pronunciarnos bajo la cruz hoy aquí en muchas madres piensan hasta qué punto ha llegado la fidelidad de María a Dios hasta ver a su hijo único en la cruz la mujer fiel de pie destruida por dentro pero fiel y fuerte familia en Santa Marta 3 de octubre del 2003 una cortesía aquí lo que te explica es que aunque la Virgen María no haya vivido bajo reinos y bueno lo que te está diciendo aquí bajo reinos y lo que se refiere a mucha riqueza aún así el mismo Dios la pidió para que ella misma no para que ella misma sino para que Dios la eligió para que ella concebiera su hijo por lo menos el ángel le dijo desde un principio que él iba a ser grande hacía iba a ser muchas cosas que una estaca atravesaría como una flecha atravesaría su cuerpo al ver a su único hijo que la va a ser que él iba a ser el ¿cómo le dicen? salvador de los pecados del mundo que él mismo se iba a llevar todos los pecados por eso le dice salvador y les dejo todo lo que es la parábola y todo esto así que les iba a decir antes este para al rato o en la tardecita más o menos como a las dos dos y cuarto más o menos voy a hacer antes de irme por mi madre donde ya está ahorita con la abuelita voy a tratar de hacer rápida y brevemente el video sobre el significado del árbol navideño las luces navideñas el nacimiento y las esferas lo que significa cada cosa así que espero que les guste y por favor ayudadme a no mejorar sino ayudadme a que este canal crezca y bueno no soy evangelista ni nada yo soy católico pero he visto muchas cosas últimamente que no me agrada abrir este canal pero no les dejo en todo la noche que nos vemos para el próximo video ok que no me agrada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.